Las 80 empleadas del servicio de ayuda a domicilio del municipio que atienden a más de 200 abuelas y abuelas independientes han realizado ya el test y los resultados son todos negativos en coronavirus. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha felicitado públicamente a las trabajadoras de la empresa ULEN que presta el servicio de ayuda a domicilio que se suman a los trabajadores de las distintas residencias de mayores que también dieron negativo en los test realizados en su día. Ruiz Bois ha mostrado su satisfacción porque el centenar de empleados de las delegaciones de seguridad ciudadana de San Roque, policía local y otros serán los próximos a los que se realizarán los test de coronavirus. Ruiz Bois entiende que la población de mayor riesgo de contagio tiene la prioridad en realizarse estos test, la que corresponde a los sectores esenciales. Ahora debe sumarse el sector de la alimentación. Por otro lado, el alcalde ha señalado que el gobierno de España ha suministrado a la Junta más de 400.000 test y ya se han realizado unos 120.000, que dan por tanto aún muchos sectores por realizar. Las prioridades de su gobierno, asegura el alcalde, siguen estando en las competencias propias que ahora se centran en no dejar a nadie atrás y seguir invirtiendo en las familias más vulnerables. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.